Hola, ¿qué tal? Estamos con el segundo video, bueno, tercer video en la lista, pero segundo video ya en sí de lo que esta propuesta de mi mejor dos mil veinticuatro posible. Bueno, habría que explicar por qué digo lo de posible, ¿no? Pero todos los días, todos los días nosotros podemos hacer nuestro mejor día o nuestro mejor momento posible dentro de las circunstancias en las que estemos. Y eso siempre lo va a estar buscando nuestro ser verdadero. Pero bueno, ok, entonces recordamos que van a ser, bueno, van a ser cuatro videos, a lo mejor cinco, pero digamos que son tres momentos. En el video anterior expliqué los tres momentos, rápidamente los digo, primero es viendo esto como un viaje, un viaje del héroe, en una barca, digamos, en un bote, de dónde partimos, cuál es el puerto en el cual vamos a comenzar nuestro viaje. Después, el siguiente video va a ser a dónde quiero llegar, cuál es el puerto al cual quiero llegar. Y el tercer video sería, o la tercera parte sería, qué herramientas utilizo mientras que voy navegando para poder salir de ese puerto y llegar al puerto, a la meta que me propuse para el 2024 en este caso. Ok, entonces, este video se trata de, de dónde parto, de dónde parto, ok. Entonces, bueno, de hecho ahí tenemos esta imagen, ¿no? Que utilizo esta gráfica en varios de mis videos del guerrero permacultor. Está, está como ese, que es el viaje del héroe, salir de este espacio aflictivo, que ahí le puse artificial, pero puede ser de miedo y transitar al amor, aquí le puse de artificial, transitar a lo natural, de estar enjaulado a estar en la libertad total. Bueno, podemos poner varios, varios, de la dependencia, ¿no? A a la soberanía, que de hecho es lo que va a venir al ratito, ¿no? Es este, este, este viaje, salir de este cuadrante en el cual, pues voy para abajo, como las calabazas, y este, y a partir, y ir hacia acá, digamos que ya ir hacia los niveles altos de conciencia, ¿no? A ir evolucionando, ir desdoblándonos, ¿no? Nuestras potencialidades. Y al centro está la imagen, el logotipo que desarrollamos del guerrero permacultor, en donde, bueno, entre otras cosas, están, pues, los norte, sureste y oeste, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la parte física, emociones, mente y servicio, ¿ok? Y entonces ahorita vamos a hacer una recapitulación, bueno, la explicación de lo que cada uno de nosotros debemos, podemos realizar, de recapitular nuestro año, y mi propuesta es dentro de esta, de esta imagen del, que utilizamos, y como está armado también lo del retiro del guerrero permacultor, la parte del carbono, la parte física, la parte material, hidrógeno, agua, tierra, sería la carbono, agua, hidrógeno, emociones, oxígeno, mente, aire y fuego, que sería el nitrógeno, servicio. Entonces, esa es la estructura general, ¿ok? Ahora, muy importante, el primer paso para la magia es el orden. Entonces, más o menos ya lo expliqué en el video anterior, pero aquí con más grafiquitas para que nos quede más claro, ahí hay dos círculos, ¿sale? El lado, a propósito puse de este lado adentro, la soberanía, que digamos, es ir hacia lo natural, hacia la libertad total, y el otro círculo es afuera y la dependencia. Entonces, por ahí han visto que tengo, por ahí una imagen donde puse que este sistema nos quiere enfermos, pobres y dependientes, ¿no? Ya no me acuerdo, algo así dice, ¿no? Entonces, pues bueno, estar en este cuadrante, en lo artificial, es depender, necesito, ¿no? Aquí en chiste, pero en serio, lo digo con Mari Carmen, es que hay que dejar de ser dependientes, ¿no? Hay que dejar de depender, ¿no? De dar nuestro poder a lo que está afuera, este sistema está hecho para quitarnos nuestra energía, que pongamos nuestra atención en lo de afuera, y aquí la idea es que las cosas sean desde adentro. Entonces, de hecho, voy a mover mi imagen porque, ahí está, para que se vea eso, ser y tener. Nos han hecho creer que nosotros tenemos que tener para ser, y el tener es eso, ver hacia afuera, no ver hacia adentro. Y lo que es, tengo que buscar otra palabra, pero bueno, lo que es chistoso es que uno tiene lo que uno es. Uno puede tener momentáneamente algo, pero no lo vas a poder sostener durante mucho tiempo si no eres lo que es capaz de sostener eso que tienes. Entonces, uno va a tener lo que uno es, y no va a poder sostener lo que uno no es, ¿no? Pero aquí nos han hecho es ver hacia afuera, desear, querer, depender, en vez de ver hacia adentro. Y entre esos dos círculos hay una R, había puesto una B chica de vida, pero le puse una R de la realidad, o sea, nuestra vida, nuestra realidad, lo que sentimos como nuestra vida, es la interacción en como yo estoy adentro y lo que está sucediendo afuera. Afuera es el escenario, es el, ya lo he dicho, esta vida es como un jueguito de Donkey Kong, entonces viene el escenario que sigue, ahora como yo voy a afrontarlo. Entonces, el jugarlo, porque esta vida es jugar, es lo que yo hago, digamos, con el joystick, con la palanquita, con el control y el escenario. Esa es mi realidad, ¿sale? Entonces, desde donde yo vea ese escenario, desde donde yo interactúe con eso que está fuera, digamos que es mi realidad o es mi vida. Y aquí, la cosa es que yo ponga, esa es la propuesta del guerrero permacultor, mi atención hacia adentro de mí, para que entonces yo, porque de hecho así es, o sea, dependiendo de cómo yo esté adentro, es cómo voy a sentir yo mi realidad en cuanto a lo que está sucediendo afuera, ¿no? Entonces, un ejemplo muy típico es de, alguien puede ver un perro y puede decir, ¡ay, un perrito, pobrecito, y lo voy a cuidar y me lo voy a llevar, y que esté en la calle, o no sé, y no tiene dueño, y otro puede ver un perro y va a decir, no, no, hay aguas, ¿no? Este, le da miedo porque, no sé, siente que lo va a morder o algo, ¿no? Entonces, la experiencia de estas dos personas varía por lo que traemos adentro, siendo que afuera está sucediendo lo mismo. Y eso se extiende a un chorro de cosas que ahorita no me da tiempo de explicar, pero sí, esto es importante, ¿ok? Y entonces, ahorita vamos a hacer una recapitulación en la parte física, las emociones, la mente, el servicio, tierra, agua, viento, fuego, ¿sí? De cada uno de nosotros tratan, yo lo que les voy a pedir es que ustedes hagan esa recapitulación después de ver este video o cuando quieran, pero tratando de ver hacia adentro, no tanto en el tener, no tanto en el depender, sino en mí, ¿sí? Aunque ustedes lo pueden hacer también viendo hacia afuera, de hecho nos va a costar trabajo no hacerlo viendo hacia afuera porque estamos súper acostumbrados a que nuestra vida es lo de afuera, no lo de adentro, ¿ok? Entonces, pero eso es importante, ¿no? Y con los otros videos vamos a ir dando la importancia a esa parte de que mi vida, o sea, de que nosotros todos los días estamos plasmando nuestra vida, o sea, somos magos, nada más que estamos en inconsciencia y entonces nuestra vida parece ser que no es lo que uno desearía, pero porque nosotros no estamos lo suficientemente conscientes adentro para que realmente suceda lo que yo, lo que yo quiero y habrá que ver si es lo que realmente yo quiero o es yo lo que creo que quiero por las influencias del exterior, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ahí está, puse abajo donde dice Granca, Organicatequio, el símbolo de primer principio de permacultura, la observación. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es observarnos, de hecho igual y hasta pueden, pueden tomarse un tiempo, ¿no? Yo lo que les diría es, por ejemplo, a mí me pasa, uno, uno, en el momento en el que uno tiene más lucidez, vamos a decirlo así, es cuando uno está tranquilo, y obviamente el sistema no quiere que estemos lúcidos, por eso siempre estamos en el estrés y en la densidad. Entonces, un baño de tina, una ida al campo, al bosque, bueno, obviamente si ustedes saben que eso lo vemos también en el retiro del guerrero permacultor, hacer respiraciones para llevarlas a un estado de tranquilidad, ¿no? Una, inclusive también en una, en una dormidita de esas en las tardes, ¿no? No, no de la noche de que ya, de que ya nos quedamos dormidos, sino estas, estas siestas, ¿no? En la tarde, en ese momento también podemos nosotros tomarlo. El caso es que buscar un momento de relax, ya cada quien lo tendrá, si saben meditar, pues genial, y ahí vernos, ¿no? Vernos, observar, principio de permacultura, la observación, me observo, ¿ok? Y entonces, ah, y del otro lado puse el símbolo de integrar más que segregar de la permacultura, porque nuestra vida, nuestra vida es la integración de todas estas cosas, ¿no? Así la permacultura ve el patrón, no ve el detalle, ¿sí? Cada vez yo, me está cayendo más el 20 de esta vibración y este magnetismo que existe en un espacio, lo del terreno lo es todo, entonces este, nuestro cuerpo es el terreno, pero ese terreno está en las mejores condiciones, son la mejor versión de nosotros mismos, no por una sola cosa, sino por la integración de todos los órganos, pero también la parte mental, la parte de las emociones, ¿no? O sea, son varias cosas. Entonces, nuestra vida es, en este caso estoy poniendo estos cuatro elementos, el quinto sería el éter, pero buscar que todos, o sea, digamos, en mente, que a lo mejor yo soy un erudito en algo, pero tengo una mala alimentación, no tiene lógica, no hay congruencia, entonces entre el ser y el tener, lo que hay en medio es el accionar y es la congruencia, y la congruencia es lo que pega, lo que hace que sucedan las cosas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, una vida, una vida plena es una vida donde integramos los diferentes elementos de nuestra vida, ¿ok? Bueno, ahora sí, la pro... Ah, y remarqué esta flechita que está en el logo del guerrero permacultor, porque no se ve, no estaba, digo, no lo podemos ver a detalle, y entonces aquí hay algo interesante, vamos a hacer una revisión de lo denso a lo sutil, o sea, en contra de esa flecha, ¿sí? Porque digamos, como lo que necesito es vaciarme para que lleguen cosas, no, o sea, yo quiero mi mejor 2024, ¿ok? Para que lleguen, para que quepan, por decirlo así, esas cosas que yo quiero en este 2024, necesito vaciar, quitar, para que puedan entrar esas cosas nuevas, ¿no? Vean el video que hice apenas de cómo estamos podando, bueno, me puse a podar ahí el bosque de granja tequio, ¿no? Entonces yo necesito abrir espacios para que entren los rayos del sol, para que salga algo nuevo, y eso que podé, lo dejo en el suelo para crear un mejor suelo, para que lo que venga sea todavía mejor, ¿sí? O sea, esas son las cosas que me encantan, ¿no? Cómo empezar a ver esta relación en la naturaleza y en la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, esta recapitulación la vamos a hacer, digo, la pueden hacer como quieran, ¿no? Pero ahorita en el video va a ser lo físico, o sea, tierra, agua, aire, fuego, aunque en la realidad, en nuestra vida, las cosas suceden al revés, de lo sutil se genera lo denso. Primero yo tengo que imaginarme algo, lo tengo que decir para que suceda y me emociono y entonces aparece, digamos, en el plano físico, eso que quiero, si es que realmente lo quiero y realmente si es lo que necesito, porque nos van a llegar las cosas que necesitamos, no las que queremos, si es que estamos queriendo desde el ego y no desde el ser. Bueno, entonces, pero ahorita vamos a hacer esta recapitulación, digamos, que en contra de esa flecha, para vaciarnos, porque necesitamos quitar estas cosas pesadas que están más en el mundo físico y, pero obviamente tenemos que también limpiar la parte de emociones, la parte mental y la parte de servicio, ¿ok? Entonces, explicando esto, ahora sí, que de hecho creo que es la parte ya más práctica, pero es la parte, yo creo, va a ser la parte más corta, llevamos 14 minutos, vamos a ver cuánto nos llevamos en estos cuatro elementos, ¿ok? Entonces, carbono, tierra, la parte física, ustedes, obsérvense, una manera en donde me parece que es muy, porque nos cuesta trabajo es observarnos, nos cuesta muchísimo trabajo es observarnos entre que no nos queremos dar cuenta y entre que no estamos acostumbrados, como toda nuestra vida, parecería que lo de afuera es más importante, porque así nos enseñan, ¿no? Este, poner atención a lo afuera y no a lo adentro, entonces, darnos cuenta, aunque sean cosas así como esto físico, que es, ¿qué tengo, no? ¿Qué no tengo? ¿Qué como, cómo, cómo? Hasta eso no parece, no, yo a veces, no, pero no siempre, no, y me emborracho, no, casi no, tomo alcohol o fumo, no sé, y nada, uno no se quiere dar cuenta, ¿no? Este, de ciertas cosas, aunque sean así pues más, más, más toscas, más brutas, ¿no? Pues en el mundo físico, ¿no? Ya las emociones pues cuesta un poquito más de trabajo, donde pongo más atención en la mente y más trabajo, ¿no? Pero bueno, aún así, entonces, mi propuesta es, que es un poquito latoso, este, a lo mejor en el mundo físico no tanto, pero sí, ¿qué tanto tiempo de mi vida, de mi día diaria, de mi día de 24 horas, yo se lo estoy otorgando a, o qué hago en esos momentos? Yo, nuestra vida está, está programada a días de trabajo y luego dos días de descanso, un día y medio, depende de cómo sea su vida, pero sí están los patrones muy cañones, muy programados en, en este mundo de sustracción de nuestra energía, pero ustedes digan, a ver, ¿no? ¿Cómo está? Entonces, en lo físico es su salud, ¿no? Díganse verdad, dice por ahí Sergio Fernández, digámonos verdad. Si no nos decimos verdad, pues, ¿de dónde vamos a partir? Y por eso, esto es, ¿de dónde parto? Tengo que tener la claridad, saber y de verdad, o sea, si de verdad quiero mejorar, tengo que decirme verdad, ¿de qué onda? ¿Cómo está mi salud? ¿Sí? ¿Qué como? ¿No? ¿De cómo me alimento? ¿Cuántas veces? ¿En qué, en qué cantidades? Ahorita nada más estoy recapitulando, nada más es darme cuenta, el primer paso, el primer paso de la magia, es el orden, es el darse cuenta, si yo quiero transformación verdadera, el primer paso es darme cuenta, darme cuenta, o sea, dénse un tiempo de, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué debo? ¿Qué no cosas perdí? ¿Qué cosas gané en este año? ¿Qué tanto me cuesta tenerlas? ¿Qué tan fácil es perderlas? O ganarlas, qué bueno, ¿no? Ok, bueno, qué bueno si está bien desde el ser, ¿ok? Entonces, de verdad, ¿cómo cosas sanas que no como cosas sanas? ¿Qué tan densas es las cosas que estoy comiendo? ¿Qué tan sutiles son? ¿Sí? Entonces, observarnos, observarnos y simplemente apuntarlo. De hecho, hay que tratar de salirnos del, de siempre andar calificando, ¿no? Y siempre andar enjuiciando, ¿no? Entonces, y a lo mejor con esta mirada es más fácil decir, no, pues sí, pues esto, así es como, ¿no? Como en mi casa, como fuera, sé lo que como, a lo mejor ni sé lo que como. ¿Sé de dónde viene lo que como? No sé de dónde viene lo que como. ¿Sale? ¿Ok? ¿Qué tanto me ejercito? Aunque ya vean el, el, el video sobre salud del guerrero permacultor, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué, qué, qué tanta actividad física realizan? Mi trabajo es de estar sentado, ¿qué tanto tiempo estoy sentado? Descanso, no descanso, me muevo, no me muevo, casi no me muevo, ¿no? O sea, y obviamente acuérdense, por eso nada más dejé artificial y natural, ¿qué tanto de, estoy, mi cuerpo está realizando movimientos, estoy en, 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 en lo que a lo mejor yo medio entiendo de que sería lo natural de mover mi cuerpo, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que sea lo natural estar seis horas sentado frente a un escritorio? O sea, darnos cuenta, darnos cuenta, ¿sale? No, no, no vamos a ir mucho más allá de, 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 de enjuiciar ni nada, darnos cuenta. Luego, las partes de las emociones, ¿ok? Ahí también, pues, no es fácil, pero, pues, tratar de hacerle lo más, lo más, hacer la introspección, pues, lo más, aquí la cosa, el nivel de en medio es el valor, el coraje. A ver, ¿de verdad ya quiero cambiar? ¿De verdad quiero otro tipo de vida? Bueno, pues, tengo el coraje, tengo el valor para darme cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me emociono hacia el miedo? ¿Qué tanto me emociono hacia el coraje, al odio, a la, a la, a la batiricia, al, al resentimiento, ¿no? Todavía tienen por ahí que no le hablan a X persona porque no sé qué sucedió hace no sé cuántos años, ¿no? Eh, o qué tanto me emociono a cosas que me dan gusto, alegría, ¿no? Este, toco música o hago meditación, ¿no? O sea, eh, cómo me divierto, ¿no? Cómo son mis amigos, acuérdense, dicen por ahí que, que una persona es el promedio de las cinco personas con las que más te llevas, ¿cómo son? Eso les va a ayudar, ¿no? O sea, cómo son, pero véanlo desde la parte de la emoción, ¿no? O sea, me gusta ver películas de miedo, me gusta ver películas de muerte, de matar, de acción, ¿no? De guerras, ¿no? ¿En dónde están mis emociones constantemente? ¿De dónde estoy vibrando? O estoy estresado, o tengo mucha ansiedad, o no, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy bien, ¿sí? Estoy en paz, estoy en el amor, díganse verdad, díganse verdad, ¿ok? ¿Sale? Entonces, eso es las emociones. Muy importante, ¿qué tanto, apúntenla, qué tanto yo reacciono, otra vez acuérdense, los dos circulitos, mi vida es la interacción entre estos dos, ¿qué tanto mis emociones es por lo que sucede afuera, o qué tanto mis emociones es de lo que yo, yo, sale de adentro de mí? Desgraciadamente estamos, otra vez, muy en lo de afuera, y generalmente yo me emociono en cuanto a lo que sucede afuera, no en cuanto a, o sea, de hecho, nos cuesta trabajo decir, no, yo puedo generar emociones, que no las emociones es nomás reaccionar. Bueno, ahora la parte mental, ¿qué libros leyeron este año? ¿Qué películas vieron este año? ¿Qué estudiaron este año? ¿Sí? ¿Dónde están poniéndose atención? ¿Dónde pongo mi atención? Pongo mi energía, ¿sale? ¿Qué? ¿Qué aprendí? Este, libros, películas, diversión, televisión, noticias, ¿no? Mi mente, ¿en qué anda pensando, no? En dónde yo pongo mi mente, en qué cosas estoy, tengo muchas aplicaciones, vean sus grupos, fíjense, no lo había pensado, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que yo sigo? Y entonces cuando, si paso mucho tiempo en mi, en las redes sociales, bueno, ¿y a quién estoy siguiendo? Y estos que estoy siguiendo como, ¿para dónde me llevan? En esta, en esta gráfica que les puse, ¿a dónde me llevan? ¿Hacia niveles bajos de conciencia o a niveles altos de conciencia? Estoy viendo, este, desde cosas muy tontas hasta noticias o cosas de la guerra o, no sé, ¿sí? O estoy viendo cosas de, respiración, de meditación, de, no sé, también hay cosas de cosas. Y bueno, ya saben, las redes sociales es un mundo, ¿no? También, obviamente, la parte sexual está muy fuerte ahí en las redes. Bueno, ¿a quién sigo? ¿A quién, a quién le estoy, le estoy ofreciéndome energía a través de mi mente? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? ¿Ok? Y ahora esta parte de servicio, le puse fuego, esta parte está interesante. Pregúntense, vean, sientan, dénse cuenta, es un poquito parecido a emociones, pero no. En emociones es más como, ah, eso les iba a decir, o sea, hobbies en emociones, ¿no? O sea, me gusta ir al béisbol, al fútbol, o a ver este tipo de películas, ¿no? O sea, como que, ¿en dónde busco estos estímulos, no? O sea, estamos muy acostumbrados otra vez al mundo de afuera y entonces necesito estímulos, ¿no? ¿Por qué? Porque no me gusta ir hacia adentro, hasta me aburro, hasta dicen, ay, me aburro, y yo te aburro, es porque no sabes estar contigo. Bueno. Más bien es cuando ustedes solos o estando con alguien se sienten que el tiempo no pasa, que están haciendo algo y ni le dan ganas de comer, no se dan cuenta, ya, ya, mira, ya se fue, pasó este tiempo, ay, mira, ya, este, ya es de noche y no me había dado cuenta, ¿no? Y están, están ahí concentrados. Este sistema nos quiere diluidos, dispersos. ¿Ustedes tienen algo que les haga sentir que están fluyendo, que están, que no se dan cuenta del tiempo, que no les dan ganas de comer, que están concentrados, ¿no? O a veces sus amigos, sus conocidos les dicen, ay, es que tú eres bueno para esto, este, ayúdame con esto, con aquello, y ustedes dan ese servicio de buen modo, o sea, porque les gusta, porque los disfrutan, ándale, esa es la palabra, disfrutar. ¿Qué cosas tienen ustedes que disfrutan? ¿No? De esas que dijeran, ay, si yo pudiera vivir de esto, de esto, estaría genial, porque sería trabajar sin tener que trabajar, más o menos, por ahí va la cosa. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues ahí está. Eso, hagan esta recapitulación de su vida o del 2024 para saber de dónde parten. Tenemos que decirnos verdad. ¿Verdad? ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, el siguiente video va a ser ahora la meta, a dónde quiero llegar, ¿sí? Y después el siguiente, ya la navegación en nuestro viaje de negro. ¿Sale? Bueno, pues un saludo, un abrazo, que pasen muy bien estas fechas, cualquier cosa que sea lo que signifiquen. Abrazo. Y recuerden, tenemos el diplomado en permacultura, el diplomado en construcción, creo que todavía queda un lugar con descuento. Tenemos el retiro del guerrero permacultor, súper importante. Hola, Mariana, la place, un gusto. La visita a Granja Tequio, estamos en Puebla, México. Y pues bueno, si vamos plasmando qué es lo que queremos para el año que entra, pues bueno, qué tanto, qué tanto yo le voy a, a, la mejor inversión es en ustedes mismos, es la mejor inversión, la mejor manera de gastar el dinero es en ustedes mismos, en desarrollarse ustedes mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están las opciones que ofrece Granja Tequio. Y si no, de cualquier manera, nosotros vamos a seguir, pues haciendo estos videos en, en YouTube, bueno, en Face, y luego lo subimos a YouTube. Me encantaría visitar este año, ojalá y se logre. Excelente, ya tenemos, tenemos varias fechas, te voy a decir de una vez, Gabely, yo, ah, órale, vives en Puebla. Excelente, ya tenemos. Pues bueno, lo que está bien bonito cuando tú consumes, gracias Gabely, muchas gracias, es la vibración que viene desde acá, o sea, no quiero decir que somos los mejores, pero la verdad difícilmente yo creo que haya lugares en donde la vibración, todo lo que hacemos por tener un suelo sano, por tener una convivencia sana con la naturaleza y por lo tanto tener un producto sano, no, no creo que haya muchos lugares en donde lo hagan, lo hagan de la manera tan integral y tan de fondo, tan de raíz, tan radical, como nosotros lo hacemos. Entonces, pues bueno, muchas gracias por. Entonces tenemos granja abierta, enero 20, granja abierta, junio 22, y granja abierta, diciembre 7, tres granjas abiertas de cualquier manera, si ustedes están en una escuela o con sus amigos o algo y quieran organizar y son unas 10 personas, pueden organizar una visita a Granja Tech, y si no, ahí están las que nosotros organizamos. Ahora sí, muchas gracias por vernos, vamos a subir este vídeo a YouTube y vamos a avisar ahí en TikTok para que tengan su mejor 2024 posible. Gracias. 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 Gracias.